La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los dos tienen la misma talla, pero ahí acaban sus similitudes y empiezan sus diferencias. ¿Por qué Mauricio tiene 7 años y Juan tiene 10? ¿Por qué Mauricio estudia en un colegio privado de Asunción y Juan en un colegio público de Orqueta? ¿Por qué Mauricio fue bien alimentado desde que nació y tiene toda su vacunación completa? Y la madre de Juan fue a trabajar a las 3 semanas de tenerlo, no le pudo dar una vacancia materna y su vacunación también es incompleta. Por tanto, Juan ha estado desnutrido. Mauricio es seguro, casi seguro, que va a ser un niño, un joven, bien formado, educado, sano, joven creativo, productivo que va a poder trabajar con el desarrollo de Paraguay. La pregunta es, ¿Jud podrá colaborar con el desarrollo de Paraguay y ayudar a Paraguay a ser un mejor país? Lo importante es que no solamente Juan necesita a los paraguayos, lo más importante es que Paraguay necesita a Juan. Claramente necesita a Juan y a todos los niños de Paraguay para tener su desarrollo. Pero a todos implica también a ese millón de niños paraguayos que hoy son Juanes, que hoy están por debajo del nivel de la pobreza. Y ese millón es que además representa el 43% de la población, o sea, casi la mitad de los niños paraguayos que están por debajo, viviendo por debajo del nivel de la pobreza. Son Juanes. Son Juanes y tenemos la pregunta de, ¿podrá realmente ayudar a este país a mejorar? Lo que yo creo es que sí, que Paraguay sí puede. Y si Paraguay sí puede, significa que Juan sí tiene posibilidades. ¿Y por qué estoy tan convencida de esto? Iremos solo un año en el país. Porque creo que Paraguay está avanzando en una muy buena dirección. ¿Cuáles son las buenas noticias? Hay claramente, mirando el aspecto de los derechos de los niños, varias mejores legislativas en los últimos años muy interesantes en Paraguay. Y la más cercana a la de hace unos días, con la ley de seguridad nutricional que acaba de ser promulgada. También, viendo las estadísticas de manera, analizando los últimos años, vemos claramente que ha habido un aumento de años de escolaridad. Y ha habido también en los últimos años una disminución de la mortalidad infantil paulatina. Poquito a poquito, pero no ha habido. Y hay programas de educación social para la infancia muy exitosos. Y con un enfoque integral muy bien hecho. Son modelos latinoamericanos como el programa Abrazo. Y el presupuesto que el país está dedicando a la inversión en la infancia, ha subido un 36% desde el año 2000. Entonces, por favor, que no les digan que no están pasando cosas. El compañero estaba en un programa de televisión y decían, no, es que no pasa nada. Pasa. Es mentira. Paraguay está mejorando. Y la situación de sus niños está mejorando. Pero, pero, hay que analizar más a fondo esto que acabo de decir. Esta es la evolución del promedio de años de estudio de la población en los últimos años. Vean ustedes cómo ha ido aumentando el número de años en que los niños paraguayos están en la escuela. Pero, como dice un compañero medio de trabajo, Andrés, estas son las tiranías de las tifas. Veamos, por ejemplo, este 8,6 que acabamos de ver, que es el número de años de media que está estudiando un niño paraguay. Analizamos un poquito y vemos que si este promedio lo hacemos para las zonas urbanas de Paraguay, ya aumenta 9,9. Si analizamos más, vemos que en la zona rural ya solamente es que hay 6,6 años. Ya empezamos a encontrar problemas. Si analizamos más las cifras dentro de la zona urbana, vemos que el 20% más rico de la zona urbana estudia una media de 12 años. Mientras que el 20% más pobre de la zona urbana estudia una media de 7 años. Vean la diferencia. Y vean que incluso estudian menos que muchos de las zonas rurales. Zona rural. El 20% más rico de la zona rural estudia 8 años. El 20% más pobre, 5,4 años. Vean entonces las grandes disparidades que ocultaba ese 8,6. Vean como el 20% más rico de la zona urbana estudia 12 años. Y el 20% más pobre de la zona rural estudia 5 años. Aquí hay una gran diferencia, aquí hay una gran inequidad que estaba teniendo el país. Y no están en las gráficas porque no caben, porque sí que nos caen siempre en las gráficas, los datos de la población indígena, que solo estudian 3 años. Pero además, si vemos esta evolución a lo largo de los años, y analizamos simplemente el quintil más alto y el quintil más bajo, vemos que esta diferencia entre los más pobres y los más ricos, vean el azul es el 20% más rico y el rojo el 20% más pobre, la brecha se mantiene a lo largo del tiempo. Eso es un dato importante. O sea, había una diferencia entre los ricos y los pobres, hemos mejorado, pero no hemos cerrado brecha. Sigue habiendo grandes inequidades en el país. Ahí se está la población indígena, veanla, es común. Bien. Por lo tanto, ¿qué desafíos tiene el país? Se nos siguen moviendo 1.600 bebés de menos de un año todos los años. Y muchos de ellos, más de la mitad en el primer mes de vida. Los 127.000 se encuentran fuera del sistema escolar o a punto de ser expulsados del sistema escolar como Juan. Ya lo han dicho anteriormente, claramente hay que trabajar por la calidad de la educación, porque estamos muchos años, porque no aprendemos todo lo que debemos aprender. El 32% de los niños no están registrados antes del primer año, y son datos del año pasado, en 2011, de la cifra más baja de toda la tecnología. 300.000 niños trabajan, y la mitad de ellos dejan la escuela. 6 de cada 10 niños paraguayos son objeto de maltrato en la familia. Y el 40% o está desnutrido o en riesgo de estar. Hemos hablado antes de la buena noticia del aumento de la inversión, pero también tiene truco. Hemos visto anteriormente, en la descripción anterior, que el PIB, el Producto Interno Bruto Paraguayo, ha subido mucho. Entonces, proporcionalmente en esa misma cantidad, tenía que haber subido la inversión en la infancia, y no ha sido así. El porcentaje del PIB en el 2000, que se dedicaba a inversión en la infancia, era un 6%. En el 2011, un 4,6%. Aunque hemos aumentado la inversión en la infancia, no la hemos aumentado proporcionalmente al aumento del Producto Interno Bruto Paraguayo. Y solamente para educación, solo para educación, tenemos que estar dedicando un 7%, según la UNESCO. Y además, el porcentaje del Producto Interno Bruto que Paraguay destina a la inversión social, es el más bajo de todo el cono sur. Vean las fiestas. En la misma entrevista que tuve en televisión hace poco, una diputada decía, no, no hay que crecerse porque dinero hay. Sí, dinero hay, pero mucho menos que en el resto de los países. Bien, lo importante es analizar la cifra, pero lo importante es buscar a Juan en esas cifras. Analizar y rascar bien los promedios y encontrarlos, encontrar a estos niños vulnerables. Y después de encontrarlos, encontrar el porqué están en una situación. No todos tienen las mismas causas, muchos son una pobreza, pero hay que rascar también los tipos de pobreza. Y en las causas concretas, que hay que invertir en esa causa. Y fijaos que digo, hay que invertir en general, pero hay que encontrar el nicho de en quién y el nicho de cómo, para realmente ser eficaz en ese rastro. Y la más importante, y es un mensaje de muchas organizaciones de infancia paraguayas, no hay que retroceder, ni este gobierno, ni los gobiernos siguientes, en lo que ya ha avanzado Paraguay, que ha avanzado en muy buen camino. Hay que seguir avanzando. Y hay que aumentar el porcentaje del Producto Interno Bruto de inversión en la infancia. Pero cuando hablo de inversión, no estoy hablando solamente de inversión en presupuesto, estoy hablando de inversión en esfuerzo, estoy hablando de inversión en eficiencia. Y realmente para todo esto es muy importante, y algo que se ha señalado aquí anteriormente, porque una buena noticia importante es que claramente la conciencia ciudadana paraguaya, con los temas sociales y con los temas de infancia, está avanzando mucho. Hemos visto el ejemplo de Paraguay ahora, con el fondo de educación, iniciativas casi individuales, como la de Robert Kahn, o con el tema de la ley de seguridad nutricional. Empresarios privados cada vez más comprometidos, incluso dirigiendo y gestionando organizaciones de infancia como de Kenin. Cada vez hay más sector privado que quiera trabajar, cada vez hay más sector privado que quiera hacer alianzas, y cada vez hay más ciudadanos individuales como ustedes, o con este programa, que están preocupados claramente por estos temas. ¿Hay que invertir en los niños? Sí. ¿En quiénes? En todos los niños. ¿Cuándo? Ahora. Y como ya lo explicó Robert Kahn el otro día, voy a ser muy concreta. ¿Ahora por qué? Porque en este momento el 40% de la población paraguaya tiene menos de 18 años. No va a volver a pasar nunca más en la historia. Es un bono demográfico que o lo aprovechamos ahora o no lo aprovechamos nunca. Si ahora no invertimos en este porcentaje de la población, no vamos a tener dentro de 20 años jóvenes, activos, creativos, productivos para Paraguay. ¿Y focalizado en quién? Hay tanto que poner, hay tanto donde invertir. En la primera infancia. ¿Por qué en la primera infancia? Porque es el momento de la vida donde se desarrolla el máximo crecimiento del cuerpo, el máximo crecimiento y desarrollo cerebral y neuronal, el máximo desarrollo emocional del niño. En esos primeros años es cuando establecimos las bases de un futuro joven con muchísimos menos problemas. Realmente es lo más importante para ese niño, pero es la inversión más inteligente del país. Si no inviertes en la primera infancia, cuando esos niños salen y tienen 8, 9, 10 años, para recuperarlos, para que estos niños accedan a sus derechos y para que realmente puedan colaborar con el país, hay que hacer una inversión infinitamente más costosa. Y en la población vulnerable, si no invertimos en Juan, Juan no va a poder producir para Paraguay. Si no invertimos en el millón de niños pobres, vamos a tener un país que va a querer trabajar solamente con la mitad de sus jóvenes. Antes decíamos, un país no puede funcionar seres mujeres que son la mitad de la población, y es cierto, y creo que lo estamos consiguiendo. Pero un país no puede pensar en desarrollarse si no cuenta con la mitad de su población, si no cuenta con la mitad de sus jóvenes. Y hoy por hoy el millón de niños pobres es la mitad de los futuros jóvenes paraguayos. Hay que invertir focalizadamente en todos, pero mejorar e invertir focalizadamente en esos nichos de barreras que impiden que estos niños accedan a sus derechos. Y de esa manera tendremos la mejor inversión para Paraguay. ¿Por qué? Lo primero de todo por derecho. Todos los niños nacen iguales en derechos, son derechos universales, religiosos por la Convención del Niño de Paraguay hace muchos años que la firmó, por justicia y por equidad. Y además porque es infinitamente más rentable que cualquier otro país. Por lo tanto, cada vez que sean más convencidos, y como ciudadanía, demostrarles más a clase política, y ya lo están haciendo y lo estamos haciendo, que el presupuesto para los niños, y especialmente para los vulnerables, no es un gasto, es una inversión, y tenemos un beneficio de un millón más de capital humano trabajando para Paraguay, y que no invertir genera costos. Hay siempre un gran debate, cuando están los nuevos gobiernos pensando en cómo hacer sus tareas de trabajo, invierto en crecimiento económico, invierto en capital humano, invertir en capital humano, invertir en derechos de los niños, es lo mismo. ¿Qué es antes el huevo o la ballina? No es antes ni el huevo o la ballina, no son políticas que se chocan, no son políticas que tengas que decidir una a otra, son políticas que se suman, y que dependen y se fortalecen. Si invertimos en los derechos de los niños, generamos población productiva, que genera crecimiento económico, y si generamos crecimiento económico, generamos más espacificar para volver a invertir en los niños. Paraguay tiene que trabajar por conseguir que los derechos de todos los niños y niñas sean satisfechos. Entonces tendremos un Paraguay equitativo, justo, y tendremos claramente una mejora en el desarrollo del país. Entonces Juan podrá realizarse como persona, que es la parte más importante, pero es que además podrá aportar para su país. Lo que es bueno para Juan, y lo que es bueno para todos los niños, es bueno para Paraguay. Muchas gracias. 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 Gracias.